¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. Comenzamos. Tres buses del transporte público resultaron completamente quemados en la comuna de Recoleta en las últimas horas. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez, que nos cuenta los detalles desde el lugar. Rodrigo. ¿Qué tal, Marco? Muy buenos días. Sí, una situación que a esta hora está en pleno desarrollo en la comuna de Recoleta, justo en la intersección de Zapadores con Recoleta, donde a esta hora están trabajando distintas compañías de bomberos para controlar este incendio que ha afectado a lo menos a tres buses del sistema de transporte público. Hechos de incidentes que comenzaron hace una hora y media aproximadamente, cuando grupos de desconocidos llegaron hasta esta intersección, para primero hacer bajar al conductor de un bus del recorrido 208, para así luego quemar este bus por completo. Pero con el paso de los minutos, nosotros fuimos testigos de otros dos buses, que por lo menos también han sido quemados en esta intersección. Incluso algunos de estos conductores fueron trasladados hasta la Mutual de Seguridad para así consatar las lesiones, y algunos de estos recorridos incluso no iban con pasajeros. A esta hora está Carabineros en este sector trabajando para así en la eventualidad detener a algunas personas. Carabineros ha estado resguardando todo este perímetro. Sin embargo, por algunos momentos fue bastante complicado el acceso por estos mismos incidentes que se estaban registrando en esta esquina. Pero a esta hora está trabajando Carabineros y también bomberos que llegó hasta el propio lugar para así controlar el fuego. Así que mucha precaución también para las personas que tal vez vayan a transitar por este sector de Zapadores con Recoleta en esta comuna, para que mantengan todas las precauciones por estos buses que se mantienen completamente quemados en esta intersección. Hasta el momento no se conoce de personas que hayan sido detenidas, también de personas lesionadas, pero serían a lo menos tres buses. Incluso Transantiago, a través de su cuenta de Twitter, comunicó que debido a que no existen las condiciones de seguridad en el eje Recoleta, se suspenden temporalmente el servicio de buses 208 y el 203, que realizará el retorno anticipado en la Alameda. Es una medida que también tomaron los propios equipos de sistema de transporte público para así salvaguardar la vida de los pasajeros y también de los propios usuarios del sistema de transporte que a esta hora entonces mantiene a distintos equipos de bomberos para controlar el fuego que a esta hora afecta a lo menos tres buses del sistema de transporte público aquí en la comuna de Recoleta, la intersección de Zapadores con Recoleta. Complejo panorama entonces, Rodrigo Pérez. Nos confirmamos entonces que las líneas 208 y 203 van a estar suspendidas durante esta madrugada debido a esta quema de tres buses debido a que Transantiago, según lo que publicó, lo que tú nos comentabas a través de Twitter, no están en las condiciones de seguridad para que estos recorridos puedan operar. 208 y 203 entonces los recorridos que están suspendidos a partir de este momento del transporte público, metropolitano debido a la quema de tres buses del sistema de transporte público en la comuna de Recoleta. Retomamos el contacto contigo, Rodrigo, te escuchamos. Sí, y parte del trabajo que a esta hora se realiza es controlar el fuego. Si bien bomberos estuvo trabajando en el primer incendio que afectó hace una hora aproximadamente en uno de los primeros buses, que era del recorrido 208, con el paso de los minutos también otros dos buses se fueron completamente quemados. También fuimos testigos de algunas personas que estaban realizando algunos daños a algunos paraderos del sistema de transporte público que están justo ubicados en la intersección de Recoleta con Los Zapadores y que también estuvieron parte de estos incidentes que se registraron en este sector. Mientras tanto, nosotros podemos ver la imagen en vivo de Marco Maldonado del trabajo que está realizando bomberos o también carabineros para controlar esta emergencia que ha movilizado de distintos voluntarios y que mantiene también el tránsito momentáneo cortado en esta intersección de la comuna de Recoleta por estos hechos, estos incidentes que se han registrado en las últimas horas aquí en la comuna de Recoleta. Bien, Rodrigo Pérez, muchas gracias por ese completo informe desde la comuna de Recoleta. Líneas 203 y 208 entonces no van a estar operando durante esta madrugada debido a que no están las condiciones de seguridad con esta quema de tres buses del transporte público en la comuna de Recoleta. Gracias, Rodrigo, por el informe. Vamos también a cambiar completamente de tema porque finalmente concluyó el complejo proceso en el que se convirtió la prueba de selección universitaria tras los intentos de boicot. Durante la jornada se realizó por tercera y última vez la prueba de matemáticas en los 19 recintos que habían suspendido esta evaluación por desórdenes en el interior de ellos. En esta ocasión el 100% de los locales la llevaron a cabo y casi 4.000 estudiantes pudieron rendir la prueba. Solo hubo manifestaciones en las cercanías del Liceo Darío Salas pero que tampoco impidieron el desarrollo de la prueba. Con esto el DEMRA dio por concluido el proceso de toma de examen y los resultados de la PSU van a ser publicados el día lunes 24 de febrero a las 8 de la mañana. Desde esa jornada y hasta el viernes 28 del mismo mes se van a realizar las postulaciones de los establecimientos a la educación superior. Los resultados de la selección se van a entregar el día lunes 9 de marzo. Culminó sin ningún local suspendido ni con problemas de aplicación. Todos los convocados que asistieron pudieron rendir sus pruebas en condiciones de normalidad. Han brindado este apoyo totalmente prudente, respetuoso y oportuno. ¿Qué tan prudente, respetuoso y oportuno de haber golpeado estudiantes por movilizarse, de haber enterrado lápices, de haberlos insultado, de haberlos detenido? El DEMRA va a adquirir más de 27.000 insumos necesarios para enfrentar una posible llegada del coronavirus a nuestro país. El abastecimiento se da en el marco de las acciones del Ministerio de Salud para preparar la red de hospitales, urgencias y salud municipal ante la eventual llegada de esta enfermedad declarada como emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud. El protocolo informado por el director del organismo es que los insumos van a ser mantenidos en bodegas y enviados a los recintos de salud en menos de 24 horas en caso de que se presente una persona contagiada en alguno de los recintos. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aprovechó la ocasión para aclarar que hasta el momento no existe ningún caso confirmado ni sospechoso de coronavirus en nuestro país. El protocolo hoy día consiste en seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es decir, revisar los síntomas, revisar obviamente si estuvo en un lugar que está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como existencia de coronavirus y en base a eso se debe obviamente activar el protocolo interno de cada establecimiento que incluye obviamente la utilización de elementos de protección personal, pero también una coordinación administrativa que se hace con la Ceremi respectiva de cada región del país para obviamente chequear si ese caso se considera como bajo investigación o sospechoso y en caso de ser necesario esas muestras se envían al laboratorio del Instituto de Salud Pública. Vamos a hacer un gran acopio de estos elementos en las bodegas de Senabás de manera de que este stock esté disponible si se llegara a presentar alguna situación de riesgo, alguna situación de coronavirus. Son 20 millones de guantes, 230.000 escudos faciales, 6 millones y medio de batas, 700.000 litros de solución antiséptica de alcohol y finalmente 7 millones de mascarillas de dos tipos. Seguimos hablando de salud. En estas últimas semanas se han registrado un aumento de los casos de salmonella por el consumo de mayonesa casera y huevos crudos. De acuerdo a estadísticas de la Ceremi de Salud Metropolitana, durante el mes de enero 53 personas se intoxicaron con salmonella, donde la mitad de este grupo lo hizo tras consumir huevos crudos. En la capital se registraron 10 casos de brotes de esta infección por ingerir alimentos contaminados. La Autoridad de Salud Metropolitana, Rosa Ollarse, especificó a la tercera que comparado al año anterior en el que 512 personas resultaron con intoxicación, solo 48 de ellas contrajeron salmonella, una cifra por debajo a la obtenida durante enero de 2020. Frente a esto, la Ceremi de Salud llamó a tomar los resguardos necesarios cuando se preparen cremas, batidos o pisco sour en los hogares. Además, se instó a no consumir productos sin regulación sanitaria en las calles, tener precaución al consumir sushi y también evitar adquirir huevos de campo que se comercializan en ferias libres o a través de las redes sociales. Los despidos por necesidades de la empresa frenaron su tendencia al alza en enero. Luego de ocurrida la crisis social, la cantidad de desvinculaciones por dicha causal había superado las 200.000. Las cifras entregadas por la Dirección del Trabajo reflejan una ligera señal de recuperación en el mercado y un mejor arranque para la economía doméstica de este año. En noviembre del año pasado, los despidos por necesidades de la empresa aumentaron en un 84% en comparación al mismo mes del 2018, mientras que en diciembre de 2019 fueron finiquetados más de 100.000 trabajadores por dicha causal, lo que reflejó un aumento de 145% frente al año anterior. En enero se destituyeron cerca de 37.000 personas, lo que representa como una caída de 20,4% anual. Tras el estallido social, se produjeron 214.000 despidos desde el 18 de octubre hasta el cierre de enero de 2020. Son cero los despidos y ahora lo que nos dicen estas cifras es que en enero se volvió a niveles normales, los niveles habituales de despidos por necesidades de la empresa en un mes están entre 30.000 a 40.000 y eso es lo que volvimos a ese rango. Entonces, ese es un reflejo también de que la actividad económica se pudo llevar también a cabo con un poco más de normalidad. Al final, el volver a lo cotidiano a poder realizar las rutinas más habituales ha permitido estabilizar la actividad económica. Si es así, bueno, bueno, no es cierto, porque le tenemos miedo a Marzo. La verdad no creo que haya bajado, al contrario, yo creo que son cifras que después se van a ver que realmente no son. Parece que ya se cumplió quizás la cuota que tenían que despedir para poder seguir funcionando como empresa. Súper bien, pues si es por necesidad, claro. Pero yo creo que existen igual los desempleos. Espero que sea realidad eso, porque a todos nos afecta todo lo que es trabajo. Espero que sea verdad. Vamos a noticias policiales. Una mujer de 73 años murió luego de que una bala ingresara en su casa y la impactara en la espalda a solo un par de horas de haber llegado de sus vacaciones. Solo en la zona sur de Santiago, este es el sexto caso del año en que una persona recibe una bala perdida. Hay preocupación por las balaceras y el alto poder de fuego que existe en algunos sectores de Santiago. Había recién llegado de la playa este martes a las 9 de la noche. En la fotografía, Graciela del tránsito de 73 años llevaba una hora y media en su casa cuando recibió el impacto de una bala en la espalda. Estaba en el segundo piso junto a su esposo revisando postales del viaje a Costa Azul, región de Valparaíso, en las manos de Luis Orellana la foto que comentaban cuando entró el proyectil. Y al ratito digo, y pasanteando ¡Tata, tata, tata! Digo, cuidado, viva, y pasanteando. Y me digo, estaba ahí conversando y con el labio así. Y me doy la vuelta en la cama y lo primero que iba a la espalda. Tenían más de 50 años de casados. Graciela era madre de 5 hijos, integraba un club de adulto mayor. Con ellos fueron de viaje. A pesar de ser llevada de urgencia a un hospital, murió. Hasta el momento no hay detenidos, pero este registro podría ser clave en la investigación. Un vehículo blanco de donde aparentemente se realizan disparos. A metros se ubica la casa de la víctima que recibió al menos dos impactos. Siempre que hay balacera por aquí y como nosotros lo entramos temprano, pensamos que son juegos artificiales. Días atrás, como un mes debe ser, una balacera ahí también frente a mi casa. Uno no sabe, puede llegar una bala igual como le digo a la señora. En la casa estaba también uno de los hijos. Nadie más quedó lesionado, pero las balas atravesaron el segundo piso. Pero Graciela vivía hace más de 30 años en San Ramón. Estaba jubilada. La brigada de homicidios con la Fiscalía Sur lideran las investigaciones. Según testigos, un grupo habría realizado disparos en cercanías de la casa. Por ahora, las hipótesis son múltiples. Hablar de bala perdida, bala loca, como les digo, es una teoría posible, pero no podemos solamente cerrarnos en esa teoría. Hay que indagar o un ataque al domicilio o un enfrentamiento que haya ocurrido afuera del domicilio. Este caso podría sumarse a los otros cinco incidentes con balas perdidas que han ocurrido durante este año en la zona sur de Santiago. En ningún caso hay detenidos, una consecuencia preocupante del alto poder de fuego instalado en algunos sectores. En Chile existen más de 829.000 armas inscritas, de las cuales más de 5.500 están perdidas, eso además sin contar el mercado informal. Solo este miércoles la policía de investigaciones incautó siete pistolas, tres revólver y una subametralladora, además de dos adaptadores para potenciar la capacidad de tiro y mil cartuchos, todo perteneciente a una sola banda, los Miguelitos. Son utilizadas para la comisión de delitos y que son artefactos delictuales, tal como los que estamos viendo aquí, muchos de ellos con sus números de serie borrados o incluso armas que claramente entraron por una vía ilícita a nuestro país. La procedencia de la bala que impactó a Graciela es todavía un misterio. Su familia recibirá este jueves al mediodía el cuerpo de quien, en una balacera, nada tenía que ver. Vecinos de la plaza Baquedano se reunieron con el intendente para plantear sus problemas tras el estallido social. Luego de que el Senado rechazara la acusación constitucional en su contra, el intendente Felipe Guevara volvió a asumir sus funciones juntándose con los vecinos de una de las zonas más afectadas desde el 18 de octubre. En este encuentro, la agrupación de vecinos pudo entregarle un petitorio para expresarle sus necesidades que se han visto afectadas en el último tiempo en los que aseguraron problemas de locomoción, falta de grifos, falta de pavimentación y semáforos. El intendente además se refirió a la labor de carabineros en Plaza Italia. Pasemos a escuchar parte de sus palabras. He comprometido una visita al lugar, un recorrido con ellos para ir a ver en concreto eso. De las 190 pymes quedan solo 22. Todas las demás han ido quebrando, cerrando. No es que descarte o no el aplicar yo una estrategia que no puedo aplicar. Como le digo, carabineros aplica una estrategia y después se evalúa. Nosotros queremos llegar a tener una vida un poquitito más normal, porque se nos ha alterado terriblemente. No tenemos veredas. La gente limitada en el tránsito no puede salir de los departamentos de ninguna parte. Y carabineros cerrará la comisaría ubicada al interior de la estación Baquedano. Metro de Santiago, a través de un comunicado, anunció que Carabineros va a retirar la sextagésima comisaría que se ubicaba al interior de las inmediaciones de la estación Baquedano. Al respecto, la empresa informó que Carabineros tomó la decisión y el 13 de diciembre del año 2019 se firmó la suspensión de manera indefinida del contrato que tiene al recinto policial en este lugar. Desde Metro, precisaron que los equipos de vigilancia de la estación Baquedano, al igual que el de todas sus estaciones de tren subterráneo, van a continuar en permanente coordinación con carabineros. Hoy día la estación Metro Baquedano está cerrada. Está cerrada y lo que tenemos que diseñar, evaluar, es cómo recuperar ese espacio público para su correcta utilización por todos los tirenos. Y si eso en parte implica rediseñar rediseñar todo ese espacio público, rediseñar esa estación de Metro de tal manera que tenga las condiciones de seguridad, pero también las condiciones de transporte que permitan su recuperación. En política, la idea de un nuevo pacto social encabezado por Renovación Nacional y miembros de la ex Nueva Mayoría provocó un nuevo episodio de tensión en Chile Vamos. La presidenta de la UDI aseguró que Mario Desbordes, el presidente de ERN, actúa como un llanero solitario, generando otra controversia al interior del oficialismo. Primero fue la paridad en una eventual convención constitucional la que generó el quiebre en el oficialismo que miembros de ERN se alinearan con la oposición molestó a la UDI en diciembre, tensión que se convirtió en indignación, la que trajo consecuencias. Decidimos congelar nuestra participación en Chile Vamos, no tenemos por qué estar defendiendo y avalando situaciones con las que no estamos de acuerdo. Congeladas las relaciones de la UDI con Chile Vamos y los gestos posteriores confirmaron la distancia. La tensa relación vivió una tregua luego que el Consejo General del Gremialismo determinara descongelar las relaciones, pero con una clara condición. Que podamos establecer y hacer los esfuerzos necesarios para poder llegar a acuerdo entre nosotros antes que con la oposición y particularmente con la izquierda. Conversar primero en el oficialismo, algo que este martes nuevamente no se habría cumplido según la UDI, luego que el Timonel de Renovación Nacional sostuviera una reunión con los líderes de la ex nueva mayoría. Una reunión que tenían ellos y aprovechando que yo estaba acá en el Congreso me han pedido conversar en algunos minutos, tengo una buena relación con ellos, aunque a algunos de mi sector les moleste. El escenario no fue otro más que la acusación constitucional contra el intendente metropolitano y militante de RN, Felipe Guevara, mientras la sala del Senado debatía en el cuarto piso los presidentes de la ADC, el Partido Radical, el PPD y el propio Desbordes entablaban un diálogo con un foco claro. La idea de un pacto social amplio donde abordemos las reformas sociales. Nuevo pacto social que tiene como protagonistas a tres presidentes de partidos de la oposición y Mario Desbordes, algo que vuelve a tensionar la relación en Chile Vamos. Mario a veces cae en la tentación de actuar como llanero solitario, cae en la tentación de tratar de generar imágenes que van en contra de los acuerdos que hemos tomado. Puedo entender que esto probablemente lo hace para distraer la atención de las tensiones internas que hay en su partido. Cuestionamientos al cómo se comienza a conformar el llamado nuevo pacto social por demandas ciudadanas como pensiones, salud y seguridad de cara a marzo y al plebiscito del 26 de abril. Acuerdo que para la UDI parte con el pie izquierdo por la decisión de Desbordes. Renovación Nacional históricamente ha estado disponible al diálogo y a lograr acuerdos y en esta oportunidad con mayor razón. Bueno, yo creo que todos los partidos tienen que poner por delante los intereses superiores de Chile. Hay sectores del oficialismo que tienen una disposición y yo creo que han tomado mayor conciencia respecto de la necesidad de respuesta a las demandas ciudadanas. Para avanzar muchas veces hay que dialogar con quienes no piensan igual que uno. Que nadie se confunda aquí. Renovación Nacional es parte de Chile Vamos. Decisión del presidente de Renovación Nacional para encabezar junto con la ex nueva mayoría la idea de un nuevo pacto social que generó tensión en el oficialismo. Si las vacaciones darán o no un respiro está por verse. El reencuentro en tanto se espera para algunas semanas más. Momento para apreciar si la distancia se mantiene. Mario a veces cae en la tentación de actuar como llanero solitario. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia en contra de Mauricio Hernández Norambuena el comandante Ramiro por el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Así, Hernández Norambuena deberá cumplir las dos condenas de 15 años y un día de cárcel según el fallo del Tribunal de Alzada que ratificó la resolución del juez Mario Carrosa. El dictamen ratificó también que al ex frentista se le van a descontar cerca de tres años de pena días equivalentes a los que estuvo detenido en la cárcel de alta seguridad antes de su fuga en 1996. Actualmente el comandante Ramiro como se le conoce se encuentra en la cárcel de alta seguridad cumpliendo prisión preventiva desde acosto del año pasado cuando fue extraditado desde Sao Paulo. Sumando las condenas Mauricio Hernández Norambuena podría abandonar la prisión en el año 2046. La justicia tarda pero llega y lo que ha hecho la Corte de Apelaciones de Santiago al condenar a 30 años a Hernández Norambuena es lo que se aplica en derecho o sea los estados de derechos están para eso y obviamente si una persona asesina si una persona secuestra tiene que cumplir la pena. Cambiamos completamente de tema vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pérez recordemos que tres buses del transporte público fueron completamente quemados en la comuna de Recoleta vamos a retomar el contacto ya estamos viendo a Rodrigo Pérez en pantalla Sí, ¿qué tal Marco? Retomamos el contacto tres buses al menos quemados que fueron incendiados en la intersección de Los Zapadores con Recoleta en esta comuna donde un grupo de desconocidos llegó hasta esa intersección primero para quemar un bus del recorrido 208 pero con el paso de los minutos otras personas también llegaron hasta esa intersección para quemar otros dos buses hasta el momento uno de esos conductores incluso fue trasladado hasta el hospital de la Mutual de Seguridad donde se mantiene bajo observación médica pero sin lesiones de gravedad y uno de los buses que también nosotros pudimos contratar según la información de Carabineros no estaba con pasajeros de cómo se dio toda esta situación es lo que vamos a estar esperando ya en los próximos minutos o cuando Carabineros entregue una declaración en esta unidad policial en la sexta comisaría de Recoleta donde se espera una vocería para conocer los detalles de todos estos hechos y también un balance en la eventualidad de personas que hayan resultado detenidas por estos incidentes de todas maneras el tránsito en ese sector se mantiene cortado en Los Zapadores con Recoleta así que mucha precaución también para las personas que vayan a transitar en los próximos minutos por ese sector por el equipo que está trabajando en ese sector de bomberos y también de Carabineros y está realizando todo este procedimiento y también Transantiago en su cuenta de Twitter escribió un tweet hace una hora aproximadamente dando a conocer que debido a que no existen las condiciones de seguridad en el eje Recoleta se suspende temporalmente el servicio 208 y también el 203 por lo que va a realizar un retorno anticipado en la Alameda también ahí llamando la atención a los propios usuarios a que mantengan la precaución a la hora de transitar por ese sector hechos de incidentes que se han registrado en las últimas horas en la comuna de Recoleta donde nosotros incluso pudimos ver algunas personas que también estaban realizando algún daño a uno de los paraderos que está en esa intersección de Recoleta con los zapadores y que tras toda esta situación ahí también tuvo que actuar Carabineros con distintos elementos adquisitivos para dispersar a las personas que estaban realizando estos incidentes que terminaron con tres buses quemados al menos y ya vamos a tener en los próximos minutos una evaluación la constatación de personas tal vez detenidas también la eventualidad de personas que hayan resultado lesionadas por todos estos hechos que han afectado en la comuna de Recoleta y que justo se dieron en esta intersección y que mantienen el tránsito cortado por el trabajo que están realizando los equipos de emergencia para así ya dar por finalizada esta situación así que apenas tengamos más información vamos a estar actualizando todos los antecedentes en nuestras distintas plataformas bien Rodrigo Pérez muchas gracias por esa información recordar Zapadores con Recoleta entonces tránsito interrumpido los servicios 208 y 203 del transporte público metropolitano no van a estar operando al menos momentáneamente debido a la falta de seguridad en ese punto específico donde se produjo esta quema de tres buses del Transantiago muchas gracias Rodrigo por ese informe buenas noches bien vamos a hacer una pausa en medianoche volvemos de inmediato con más informaciones ya estamos de regreso en medianoche para revisar noticias del mundo tal como había sido previsto el Senado de Estados Unidos votó este miércoles la absolución en el juicio político en contra del presidente Donald Trump el cargo por abuso de poder fue rechazado por 52 votos contra 48 mientras que la acusación por obstrucción al Congreso fue desestimada por 53 votos contra 47 más de la mitad de los senadores todos los demócratas y algunos republicanos habían expresado su inquietud por los hechos relacionados con el caso conocido como la trama ucraniana que derivó en este impeachment sin embargo para los oficialistas que son mayoría en el Senado las acusaciones no ameritaban una condena la sorpresa de la jornada ocurrió cuando el senador republicano Mitt Romney votó a favor de condenar al presidente quien pertenece a su propio partido político y anoche el presidente Donald Trump reivindicó la buena situación económica de su país durante su tercer discurso del Estado de la Unión ante el Congreso Trump destacó sus logros económicos el control a la inmigración aplicado por su gobierno y la lucha contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos en el mundo el discurso comenzó con gestos claros sobre las diferencias políticas entre Trump y los demócratas el mandatario no saludó a la líder opositora Nancy Pelosi que se puede ver ahí detrás del presidente en pantalla con este abrigo blanco quien luego rompió el discurso del mandatario cuando este finalizó sus palabras Trump no mencionó el impeachment durante su discurso pero la tensión del proceso estuvo presente durante todo el acto por otro lado el presidente confirmó su duro discurso ante inmigración y celebró los avances de la construcción del muro en la frontera con México asegurando que para principios del próximo año estarán terminados 800 kilómetros de esta barrera vamos ahora hasta China donde se confirmó el primer caso de transmisión de madre a hijo del nuevo coronavirus de Wuhan fue diagnosticado en un bebé del mismo punto la misma ciudad donde se originó este brote apenas 30 horas después de nacer mientras que la cifra de fallecidos ya llega a los 565 médicos del hospital de niños de Wuhan confirmaron que el coronavirus puede ser transmitido por una mamá infectada a su bebé durante el embarazo se trata del paciente más joven infectado en esta nueva cepa del coronavirus y el primer caso de contagio por embarazo por su parte la organización mundial de la salud afirmó que aún no se puede considerar una pandemia al coronavirus que deja 565 muertos y más de 28 mil infectados según la OMS el virus está en una fase de epidemia con múltiples focos y aseguró que la calificación de pandemia se aplica cuando se trata de una fase de contagio a nivel mundial y un robot que baila samba disfraces escaneables y una pulsera que transmite las emociones de los zambistas son algunas de las tecnologías que van a estar presentes en el carnaval de Sao Paulo este año una de las innovaciones más llamativas de la fiesta que se va a realizar desde el 21 de febrero y tiene como trama principal tiempos modernos es un robot 3D que puede bailar samba a la perfección gracias a que capta mediante sensores los movimientos de un bailarín profesional otro de los inventos es una pulsera que monitorea los indicadores de los zambistas para mostrar a los espectadores sus emociones en tiempo real además una aplicación móvil permitirá escanear códigos QR en algunos de los disfraces para acceder a contenido único sobre las comparsas Deportes la cortina la cortina lo anuncia vamos a noticias del deporte este miércoles fue una jornada cargada de tenis hace unos instantes digo Cristian Garín venció por los octavos de final del ATP de Córdoba al húngaro Atila Blas pero durante el día el equipo chileno femenino derrotó en Perú a Perú digo en la Fed Cup y Alejandro Tavilo por su parte cayó en el challenger de Dallas un valioso triunfo consiguió el equipo chileno de tenis femenino frente a las representantes de Perú en el inicio de la zona americana 1 de la Fed Cup que se está realizando en el club palestino de las Condes el combinado nacional se quedó con la llave gracias a un global de 3-0 con las victorias en singles de Bárbara Gatica ante Dana Guzmán y Daniela Seguel contra Romina Kuno en el dobles Alexa Guarachi y Bárbara Gatica derrotaron a Romina Kuno y Camila Suárez para sentenciar la llave invictas ahora las representantes chilenas tendrán que enfrentar a Argentina para buscar su segundo punto en el grupo B y con ello pensar en los playoffs que entregan dos cupos a la ronda clasificatoria de la Fed Cup Finals Alejandro Tadilo no pudo con el uzbeco Denis Istomin en el challenger de Dallas y se despidió del torneo en segunda ronda el chileno cayó en tres sets con parciales de 6-2 4-6 y 7-6 estirando el duelo hasta el tiebreak donde no aprovechó sus servicios y terminó perdiendo por 7-2 Tadilo seguirá en Estados Unidos para jugar el challenger de Cleveland donde participará como uno de los sembrados a esta hora tenemos una temperatura de 14,5 grados hoy jueves Santiago estará despejado con una máxima de 30 grados este año tendrá cielo despejado con una máxima de 23 grados una de la mañana con 25 minutos agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y en canal 24 horas continuamos con noticias durante toda la madrugada muy buenas noches con una máxima de la madrugada CC por Antarctica Films Argentina